Y el presidente del sindicato de funcionarios de SIF, Miguel Borra, se ha reunido esta tarde con el ministro de Hacienda. Asegura que Cristóbal Montoro les ha ofrecido una subida salarial que podría llegar hasta el 2% en 2018. Nacho Lozano. Ese 2% para el año 2018 sería en principio el doble de la subida salarial que los funcionarios recibieron en 2017, que fue de un 1%. Con esta propuesta, según el sindicato de SIF, la central sindical independiente y de funcionarios y su portavoz y presidente, Miguel Borra, asegura que Función Pública retoma así la propuesta que ya lanzó los funcionarios el pasado verano, en septiembre del año pasado, y que constaba de una parte fija más una parte variable, es decir, unos porcentajes adicionales ligados al crecimiento. Es decir, que se sumarían siempre que se cumplieran los objetivos de crecimiento económico y de reducción del déficit, tanto para el 2018 como para el 2019 y el 2020. De esta manera, según el sindicato de SIF, se llegaría a ese 8% para el año 2020. En todo caso, según este sindicato, esta subida no es suficiente. Según dice su presidente y portavoz, Miguel Borra.